Para ello necesitamos una taza y una cucharilla, levadura en polvo, un huevo, aceite de girasol, leche entera, azúcar, cacao en polvo y harina Lo primero que tenemos que hacer es cascar un huevo y echarlo dentro de la taza Lo batimos bien y echamos 3 cucharaditas de aceite Y lo mezclamos A continuación añadimos 4 cucharaditas de leche entera Y volvemos a remover El siguiente paso es echar 3 cucharaditas de azúcar y 4 de cacao en polvo Después hay que ir echando 4 cucharaditas de harina pero removiendo muy bien entre cada una de ellas para que no quede ningún grumo Y una vez esté listo nos lo llevamos al microondas Y lo calentamos durante aproximadamente 3 minutos Ha quedado con una textura muy esponjosa y tiene una pinta increíble Para ello aparte de un mantel manchado necesitamos Un huevo, sal, leche, azúcar, aceite de oliva, harina fina de trigo, levadura y cacao en polvo Y unas cuantas onzas de chocolate El primer paso es echar el huevo en una taza Seguido de 2 cucharadas de leche entera y una de aceite de oliva A continuación añadimos media cucharada de azúcar Una pizca de sal Y 3 cucharadas lisas de harina Y removemos bien hasta que no quede ni un solo grumito Hecho esto añadimos 4 cucharadas de cacao en polvo Y lo mezclamos bien hasta que quede algo como esto Nos lo llevamos a la cocina y observad el aspecto que tiene ahora mismo Pues en solo un minuto al microondas Voila Disfrutad de este espectáculo visual Le hacemos una pequeña rajita en la parte de arriba Y comenzamos a introducir tantas onzas de chocolate como podamos Cuando ya no entre ni una más Vuelta al microondas Un minuto y nuestro volcán ya estará listo Lo separamos de las paredes de la taza con un cuchillo Y lo emplatamos como si fuéramos un cocinero de masterchef A simple vista puede parecer un moñigo Pero al partirlo por la mitad se descubre la magia del chocolate Quedarás tan obnubilado con su belleza y olor Que no serás capaz de atinar a coger una cucharadita sin que se te caiga Para hacer este delicioso postre solamente necesitas Un cuchillo rojo Harina fina de trigo Un vaso de precipitado lleno de leche Un huevo Sal Azúcar moreno Aceite de girasol Canela en polvo Levadura Un rallador Zanahorias Y la taza del libro de escaseros Indispensable El primer paso es agarrar una de las zanahorias Y quitarle la piel con ayuda del cuchillo rojo Ya sabéis, mucho cuidado de no cortaros A continuación, rallamos la zanahoria Procurando que caiga toda dentro del recipiente Muy difícil Cascamos un huevo dentro de la taza de escaseros Y echamos dos cucharadas de zanahoria rallada Tiene muchos problemas Tres cucharadas de harina Y lo mezclamos todo lo bien que se pueda No os preocupéis si el aspecto no es muy apetecible Luego se arregla Más o menos Lo siguiente es echar dos cucharadas de aceite Una sola de leche Y una pizquita de levadura en polvo Así, a ojo La canela va al gusto Pero tampoco os paséis Continuamos con una pizca de sal Dos cucharadas de azúcar moreno Y unas nueces molidas Que se nos había olvidado mencionar al principio Ahora volvemos a mezclar todo Hasta que quede algo con una pinta Que, bueno Dejad abajo en los comentarios que parece Paciencia Lo metemos al microondas durante un minuto Y habrá pasado de algo repulsivo A un bizcocho totalmente apetecible Y super esponjoso Para darle un aspecto aún mejor Le podemos colocar un par de nueces por encima Que quieras que no Ya parece otra cosa Hora de probarlo A ver Yo de que tenga zanahoria no me fío mucho Pero huele bien Está muy de moda últimamente ¿Qué tal? Oh, qué rico Está super suave No está seco Necesitamos Una buena tarrina de helado de vainilla Levadura en polvo Harina de trigo Un bol y una cuchara Una taza Y un recipiente para horno Lo primero que tenemos que hacer Es echar dos tazas de helado de vainilla Os recomendamos que lo dejéis Un ratito a temperatura ambiente Para que sea más fácil echarlo Si todavía está congelado Esperamos hasta que se derrita completamente A continuación Echamos taza y media de harina Y dos cucharaditas de levadura Removemos todo bien Hasta que no haya ni un solo grumo Y quede esta textura Lo metemos en el molde para horno Y extendemos bien la masa Para que quede uniforme Ahora nos lo llevamos Y lo introducimos en el horno A unos 180 grados Cuando pasen aproximadamente 45 minutos Y veamos que la parte superior está dorada Ya estará listo Lo sacamos con cuidado Y lo ponemos sobre una rejilla Hasta que se enfríe Como veis parece un pan de verdad Y os lo decimos en serio Por vídeo no lo podéis oler Pero se crea un ambiente dulce Que daba unas ganas de comerse el pan entero Por último lo cortamos en rebanadas Y listo para servir Bueno como veis tiene No, no, quita que ya estás preparada para comer Bueno como veis ha quedado genial Tiene una textura increíble Y es muy esponjoso No ha quedado para nada seco Y bueno como Natalia tiene mucha hambre Y ha llegado el momento de probarlo Vamos a ver que tal está Mmm Está buenísimo Necesitamos Harina Azúcar blanco Levadura en polvo Leche Un huevo Aceite de girasol Un bol grande y un batidor Una taza Y Nutella Siii El primer paso es echar 4 cucharadas de harina 3 cucharadas de azúcar Una cucharadita de levadura Y lo mezclamos todo hasta que quede homogéneo Lo siguiente es echar el huevo Dos cucharadas de leche Dos cucharaditas de aceite Y dos cucharadas bien grandes de Nutella Aquí no hay límites Ahora cogemos el batidor Y removemos todo hasta que quede a la perfección Cuando ya no quede ni un solo grumito y tengamos una mezcla homogénea Llenamos más o menos la mitad de la taza Ya solo queda meterlo al microondas Y en dos minutos tendremos un delicioso bizcocho super esponjoso Vamos a enseñaros a hacer 3 increíbles recetas de helados ¿Tres? Si si Natella como estas escuchando Son 3 tipos diferentes Pero más o menos en la base es lo mismo Pero tendrán chocolate no? Bueno para ti uno va a llevar chocolate Y para ti van a llevar frutas Vale vale Así que hay que ir a comprar los ingredientes que necesitamos Para realizar estos 3 fáciles helados Así que chicos acompáñanos al supermercado Go De verdad que semanecos que no os podéis hacer una idea De lo sano que es este helado Es que sé que es difícil de comprender ¿Helado sano? A mi no me entra en la cabeza Yo no lo entiendo Y encima cremoso Que apetitoso Si si es lo más alucinante de todo Uy mirad Aquí tenemos unas fresas con un color bastante bastante rojito Y creo que esto va a venir para adentro También un ingrediente muy importante Son los plátanos Así que voy a agarrar una bandejita por aquí Y para la cesta Y aparte de fruta en estado normal Hemos comprado también fruta congelada A continuación tenemos que preparar los plátanos Luego entenderéis por qué Vamos agarrando uno a uno Y lo abrimos como los monos Así perfecto ¿Porque eres un mono? Si un gorila Una vez pelado todos los plátanos Tenemos que cortarlos por la mitad Así Uno tras otro Ahora sacamos una bolsa para congelar Que grande ¿no? Ya Es verdad Lo abrimos Y vamos echando el plátano dentro Así Hay que introducir todos los plátanos aquí dentro Ahora cerramos la bolsa para congelar Y para el congelador Abrimos el congelador E introducimos los plátanos Ahora vamos con las fresas Y lo primero que tenemos que hacer es lavarlas Porque si no Natalia nos va a dar una colleja a todos Los plátanos no hace falta lavarlos Porque van con cáscara Muy bien Que yo te vea Vamos Ya voy, ya voy Deja de seguirme Le vamos echando agua Ahí Y vamos limpiándolas La gente la suele lavar en la cocina Pero bueno Mañecito la lavo en el baño Por ejemplo Hecho esto Vamos a proceder a cortar el tallo Así que una a una Con mucha paciencia Le vamos quitando lo verde Y lo metemos en la bolsa para congelar Y repetimos el mismo proceso con todas las fresas Esto va a ser un poco aburrido Lo he dejado un poco de verde Ya Ahora con esto listo Adivináis cuál es el siguiente paso, ¿verdad? Al congelador Introducimos las fresas Y cerramos A continuación vamos con el mango Que no sé muy bien cómo se pela ¿Cómo dices tú Natalia? Hay un hueso justo en el centro Así que intenta cortar tres laterales Tres lados ¿Pero cómo voy a cortar tres lados? Tú baja y si no te ha hueso Te sales Vale Bajo por aquí Y no te ha hueso ¿No se puede cortar como el aguacate? No lo sé A ver que pruebe Bueno Mira He pelado el aguacate No sé yo, ¿eh? ¿Cómo que no sabes tú? Mira Está pelado Vale, vale Mira, mira, mira Yo De verdad Que no entiendo nada En fin Voy a terminar de pelarlo Y vamos a cortarlo en pedazos Segundo intento Maiden intentará No encontrarse con hueso Pero Maiden eso es muy fino Uy Natalia, pero que esto es muy complicado Mira, aquí hay hueso Vaya destrozo está haciendo Voy a cortar esto porque es lamentable Con el mango ya cortado Perfectamente en pedazos Lo echamos en la bolsa Para congelar Así, así, hay que llenarlo Y ya sabéis Con esto a dónde nos vamos Al congelador Madre mía, qué penita Pobre mango Pray for the mango F en el chat Y ya, por fin Después de todo Metemos el mango Así, perfecto Ahora viene el peor paso de todos Esperad Si tenemos que esperar Pues no sé Depende de vuestro congelador Pero Por si acaso Lo más probable es que tengamos que esperar Al día siguiente Para poder realizar nuestros helados Pero una vez hecho esto Ya está todo hecho Ya está todo listo Tengo hambre Ya han pasado 24 horas Desde que metimos la fruta En el congelador Y yo creo Natalia Que esto ya está listo Espero que sí Porque tengo mucha hambre Y bueno Necesitáis un par de cosillas Para realizar esto Y es nada más Y nada menos Que una procesadora de alimentos Que en mi caso Va con una licuadora Y nada Vamos a por los ingredientes ¿No Natalia? Voy Fijaos Aquí hemos sacado Un puñado de la fruta congelada Vamos a ver Qué es lo que tenemos que echar Muy importante Echamos medio plátano Y un puñadito de fresas Así Vamos a hacer este helado Con las frutas compradas Al natural Las que no estaban congeladas previamente Yo creo que con esto Será más que suficiente Echamos ahora Muy importante Nada Un chorritín de leche Colocamos la licuadora Y ya sabéis Si sois menores Es muy importante Que esto lo hagáis Con la supervisión de un adulto En fin Que le damos caña ¿No Natalia? Sí Mira, mira, mira Cuando se haya quedado Como una especie de granulado Abrimos Y lo volvemos A meter para adentro Si veis que está así Le podéis añadir Un pelín de leche Así Pero muy poquito Que no hace falta nada Volvemos a cerrar Y le seguimos dando caña Natalia ¿Qué? Esto ya está ¿Quieres verlo? Sí Mira, mira, mira ¿Estás preparada? No ¿Y? Hola Mira Pero en serio Sí, sí Totalmente en serio Parece un helado De la mejor heladería del mundo Mira Voy a echarlo En este bol de aquí Y porque no tengo Una máquina de estas Para sacar bolas de helado Que si no Mira, mira, mira ¿Qué te parece? Estás ahora mismo Alucinando Seguro Pero ¿Cómo puede quedar Tan cremoso? Es que eso es lo mejor De todo que queda Hiper cremoso Y encima sano O sea, es que vamos Nosotros dos de locos Y no le hemos echado Nada de azúcar Solo fruta Y una gotita de leche Mira, 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 mira ¿Has visto? A esto le podéis echar Frutos del bosque por encima O un poquito de cereales Yo quiero probarlo ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Quiero probarlo Venga, te dejo los honores Venga, Natalia Pruvalo Espera, espera, espera Espera, espera Enseña un momento La cremosidad Mira, eh ¿Habéis visto? O sea, tiene textura Totalmente de helado Un helado muy cremoso Pero al fin y al cabo helado Y pruébalo Vuelve súper bien, eh Ah, a ver, es fresa Mmm Madre mía Estás flipando ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo puede estar tan bueno? Ah, eh Te dije que te iba a gustar O sea, es fruta Y está buenísimo Y súper fresquito Y es helado Está fuerte Es una manera increíble De tomar vitaminas Lo que no entiendas Porque tiene cosas verdes Quizás sean los tallos Que no los he cortado bien Vamos con otro helado Vamos con otro Ahora vamos a realizar El helado Con la fruta Que ya habíamos comprado Que estaba ultra congelado A ver cuál es su sabor A ver si notamos diferencia o no Lo primero Y muy importante Echar medio plátano Y echamos las frutas del bosque Así, todas por aquí Un poquito más Y listo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mir manos! ¿Te habrás lavado las manos antes, no? Eh, sí Pero ahora me las tengo que volver a lavar Pues corre Echamos un chorritín de leche Ahí Le colocamos la tapa Introducimos la licuadora Y le damos caña Mira chicos Mira Cómo Ha quedado Estás alucinando otra vez, ¿verdad? Tiene casi mejor pinta que el otro Si no Fijaos ¡Hola! Ha quedado como más textura de helado, ¿verdad? Súper cremoso Y el colorcito ¡Buah! Mira, 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 mira Bola de helado total ¡Qué fuerte! ¿Estará bueno? Eh, no lo sé Voy a probarlo A ver un poquito por aquí Huele muy bien Huele a frutos del bosque Y... Mmm... Está muy fresquito Y tiene un sabor bastante bueno Casi mejor que las fresas ¿Qué ha dicho? Quizás es porque las fresas no eran de temporada Pero bueno Me voy a comer esto Y vamos a ver otro tipo de helado Mirad, chicos Esta increíble cremosidad Ya ha pasado como unos 10 minutos Y la verdad es que el helado aguanta bastante Fijaos que sigue teniendo la textura cremosa Y sigue estando muy, muy fresquito Por cierto, Ximánecos Antes de continuar con el siguiente helado Deciros que si hacéis estas recetas No lo enviéis a nuestras redes sociales Que no lo envíen No, que no os lo enviéis Que no os lo enviéis A Instagram, Twitter Incluso Facebook Lo estaremos viendo Espero que disfrutéis de vuestros helados Vamos a continuar con el más especial de todos El que Natalia estaba esperando El helado de chocolate ¡Siii! ¡Chocolate! ¿Y cómo se puede conseguir eso? Bueno, pues con unos cuantos plátanos ¿Que se te van a caer? Ya, me he dado cuenta Mira, acércate Vamos a utilizar como unos dos plátanos y medio Es bastante cantidad Pero vas a ver el helado que sale Echamos esto por aquí Así Y además, como lleva tanto plátano Va a quedar muy cremoso Ahora, como no Echamos un chorrito de leche Así Y a continuación echamos chocolate ¡Sii! Bueno, cacao Sí, bueno, que por cierto Es 0% azúcares añadidos Es cacao puro ¡Sanote, sanote! Sí Es decir, que si no estás muy acostumbrado Como comas esto Se te va a quedar la boca amada Así lo ha pasado antes a Maiden Porque se ha metido una cucharada en la boca Y no ha podido con ella No, no Es que me has hecho trampa Yo no Yo te he dicho que era cacao puro 100% No me lo has dicho Y claro Ya sabe que yo el chocolate Me lo tengo que comer Y claro En fin Echamos ¿Cuántas? ¿Una o dos? ¿Dos cucharadas? Sí, de momento así Y luego ya así no más Maiden Vale, vale Le colocamos la tapa Le ponemos la batidora Y le damos caña Eh, Natalia Espérate un poco, ¿no? Habrá que probar esto, ¿no? Ay, ay, en fin Eh, a ver un momento Eh, tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? ¿Quieres dejar de removerlo? Que lo vas a derretir Pruébalo, anda Eva A ver, a ver, a ver Está muy bueno ¿Sí? ¿De chocolate sabe amargo o no? No Sabe más bien dulce Por el plátano ¿Me das un poco? Venga, toma Uy, qué raro, Natalia Tú cediendome comida Para que veas, ¿eh? Compartir es vivir No me fío de ti Mmm Está muy bueno ¿Aunque sí? Oh, se nota bien el chocolatito El chocolate no falla ¿De qué más?